¿Qué es lo que continúan los encuentros cívicos de Itama es más? El pasado domingo 11 de marzo le correspondió el turno a las personas que hacen parte del sector rural, específicamente al corregimiento 2, gentes que se dieron cita en la varela de San Antonio Norte. Allí, frente a la primera autoridad del municipio, la doctora Costanza Isabel Ramírez Acevedo, dieron a conocer las solicitudes para las obras que ellos entienden deben ser incluidas en el Plan de Desarrollo 2012-2015. Escuchemos qué dijo la primera autoridad del municipio y escuchemos de igual manera cuáles fueron las solicitudes de estas gentes. Y por eso la presencia aquí de mi equipo de trabajo, de los secretarios de despacho y de los gerentes de institutos descentralizados para decirles que queremos ponernos a servicio de esta comunidad, que queremos escuchar y plasmar todas sus inquietudes y darle una solución a través del Plan de Desarrollo. Nueva Frontera vía La Floría hacia Bajara, hacia atrás del norte por Los Bajos. Esa es la variante, y me espero que te diga porque esa es la variante que se nos preocupó cuando hubo el derrumbe de la vía Santa Rosa y en ese tiempo nosotros todos los que recibimos el peso de todos los carros que había que viajaban hacia el lado del norte. De igual manera del norte hacia el lado de Tuna. Entonces, esa es una prioridad que nosotros vemos y necesidad para este corregimiento. La aventura de una vía que comprende aquí en el sector del Campo Hermoso, a unirla con el Corollo. Entonces, hace falta una partecita que es en la parte de los señores fúfiles a llegar al Corollo. Ojalá que los vecinos se pongan de acuerdo y es una vía de acceso ahí porque los que habitan dentro del centro de eso les toca dar la venta y si daban la parte de llegar al Corollo, pues no tendrían que devolverse, sino de entrar por el Corollo o de entrar por el otro lado. Para la vereda de Santa Lucía necesitamos cinco alcantarillas, necesitamos que nos receben la carretera por lo menos una vez al año para que no se presente el problema de siempre y cuando la van a recebar es porque ya está totalmente destruida. En el invierno pasado hubo una avalancha y se nos inundó, nos tumbó las paredes y a varias viviendas se nos entró el agua. Y la queja mía es que cuando construyeron ese puente le dijimos a ese ingeniero que él estaba muy a costo porque ahí bajaba avalanchas cada 15 o 20 años, no era todos los años, pero cuando bajara ahí no cabían las ramas por los árboles pequeños que se arrancaban y hacía el tambre y nos perjudicaba que nosotros pasábamos una queja para que nos pagaran daños y perjuicios. Por allá hicieron una carta pero pidiendo que se hiciera el puente más grande. En el colegio hay 320 estudiantes, dicen que por cada estudiante debe haber 9.9 metros cuadrados, no hay, estamos hacinados, tenemos un parque en mal estado, se está perdiendo la cultura de sembrar, no tenemos elementos para sembrar, necesitamos ampliar eso, necesitamos elementos, necesitamos un laboratorio de física y química, estamos saliendo mal preparados. Unifix, Unifix Special. Mi propuesta es para el salón cultural que tenemos en vía de construcción, ya tenemos bases, tenemos columnas, tenemos aproximadamente un 30%, entonces le pedimos el favor. Las veredas de Higuera, Surba y Bonza, Puente La Balsa, San Lorenzo de Arriba, San Lorenzo de Abajo, San Jorge, La Trinidad y Quebrada de Serra se reunieron en el salón comunal de la vereda de La Trinidad para dar a conocer a la primera autoridad del municipio y a su equipo de gobierno el listado de necesidades de este sector del corregimiento 3. En una jornada que se extendió de las 2 de la tarde a las 5, se escucharon los planteamientos de los ediles y de los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Escuchemos a la señora alcaldesa exponiendo su plan de desarrollo y escuchemos también a los líderes de esta importante comunidad del sector rural de Luitama. Una mujer después de 192 años de ser declarada Luitama Villa Republicana y que dejando los odios y los desamores políticos, la ciudadanía de Luitama eligió una alcaldesa para toda la ciudad de Luitama. Acá ya no hay diferencia, ya la campaña pasó y por eso estamos aquí haciendo presencia porque ustedes eligieron, o los que eligieron y eligieron fue una alcaldesa para todos los municipios. Porque esta ciudad es la capital cívica, pero ¿qué pasó con el civismo de esta ciudad? ¿Qué pasó cuando todos éramos unidades? ¿Cuando había frentes de trabajo? ¿Cuántos de ustedes que yo reconozco, amigos de mi padre, y que han mojado de esta sociedad? ¿Cuántos de ustedes que yo reconozco? y esos sabores comunales en la sierra, en la comunidad, y que hacían una mañana por convite. Tenemos de igual forma el sendero de la salsa, que el cual se está proyectando y que de allá donde se trae el agua, potable para la ventana y para nuestra vereda y el batallón y que sigue para la capital turística de nuestro departamento como España. Decirle al señor gerente de Poitama que así, de esta forma, nos colabore y nos ayude a arreglar ese sendero, nos sentiríamos felices y contentos de que nos ayudaran desde San Marito, muchísimas gracias. Y la construcción de un malecón y adecuación de las zonas ribereñas para los turistas en el río Sur, porque cuando vienen a los paseos de ollas, ellos a veces se toman los lotes que no son de propiedad privada y hemos tenido problemas con él, entonces se hace muy dispensable el parque por el malecón del tópico del río Sur. Tenemos otra inquietud, es de la propuesta que ya está en el papel, de la avenida de los cerros que vaya desde el norte de casa hacia el barrio, y después de decir conectado con la posible anillo circunvalar que viene del seminario, se llama anillo circunvalar. Esto daría un gran desemboteñamiento al transporte en Itama. Aquí lo más importante que Itama está en la región es que se ve un plan parcial. Esto está creciendo desordenadamente, la gente no puede ser desordenados, se ve un plan parcial. Es seguridad, en verdad que es lamentable que, se bien saben que en Itama se ha venido la mayoría de la iglesia, y se encuentra en el que para el lado del río, para el lado del cerro de la salsa, fumando los papayetes, han abierto tracos, y también también han abierto tracos durante estos días. Otra parte muy importante es el polideportivo, arreglarlo para que se vuelva a hacer espacios de recreación y deporte para los jóvenes. Los jóvenes en este momento están viendo solo televisión, pues están yendo al centro a hacer cosas, como en nuestra época solo había deporte, así queremos comentarlo de nuevo. En el colegio nuevo se subió la sección primaria, y en este momento los cursos no nos caben de los salones, estamos utilizando unas bodegas, unos patios como salones. No sé, licenciado, qué posibilidades de pronto de la construcción o hacer alguna ubicación para los alumnos, para los cursos que nos tenemos sinceramente, en una situación que no es la óptima para los niños.